chau a tutti cari amici ed amiche benvenuti a questa nueva lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana oggi vi insegnerò alcune frasi per potervi esprimere al ristorante dunque frasi in italiano per esprimervi per comunicare al ristorante entonces vamos a hablar frases muy simples y prácticas palabra al restaurante después le haré ver una foto de italia muy bonitas ok allora iniziamo con la prima frase dunque salve vorrei prenotare un tavolo per due salve salve es como un buenos dias buenas tardes que vale para cualquier contexto y a cualquier horario es una forma más formal que el hola se puede dar también a usted y es perfecta por si no quieres decir buenos días buenas tardes salve vorrei prenotare un tavolo per due que significa vorrei quisiera o querría prenotare reservar una mesa para dos un tavolo per due importante por favor pausa el video intenta turismo turismo hacer la pronunciación corretta quindi salve salve vorrei prenotare un tavolo per due salve vorrei prenotare un tavolo per due muy bien vamos alla prossima frase dunque una frase molto utile che possiamo utilizzare è quella di chiedere il menù podemos pedir la carta no para el menú como se dice en italiano para saber lo que ofrece el restaurante quindi mi puo portare il menú per favore mi puo me puede portare traer la carta el menú per favore por favor mi puo portare el menú per favore y por favor te voy a pedir que tu mismo tu misma repitas conmigo esas frases muy importante porque la práctica es el maestro el idioma italiano es un idioma muy simple muy fácil pero también necesita la práctica para que la fonética te salga natural poco a poco conmigo no te preocupes y mientras tanto te voy anticipando si quieres tener más vídeos como este suscríbete gratuitamente al vídeo curso gratuito italiano en marconicia puntocom para recibir vídeos como este y muchos más al correo electrónico sin compromiso y de forma gratuita ahora mi puo portare il menú per favore me puede traer el menú por favor mi puo portare el menú per favore vamos ahora a la próxima frase y voy a repetirlas todas nuevamente esto obviamente es un vídeo introductorio básico luego también hacemos vídeos más para cursos intermedios pero quería ir hoy al grano con este vídeo para que puedas ver cómo ya enseguida puedes aprender un aprendimiento a mucho semplice moto práctico moto eficaz avete la carta dei vini avete la carta dei vini sería tienen la carta de los vinos imagina que tú vuoi seleccionare un vino un vino italiano molto buono molto gustoso avete la carta dei vini avete la carta dei vini inténtalo tú pausa el vídeo cuando quieras y por favor haz la práctica muy importante muy divertido no tengas vergüenza siéntete animado animada para que puedas expresarte libremente italiano y poco a poco te saldrá mejor avete la carta dei vini altre domande otras preguntas que podemos hacer cuál 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 es la specialidad de la casa mucho cuidado no es especialidad con la e antes de la es no directamente con las especialidad sin la e cuál es la especialidad 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 de la de la 9 de la de la las dobles consonantes hay que reforzar las de la casa o u otra pregunta cosa mi concilia cosa mi concilia ya ya ese es un fonema un poco complicado te lo voy a enseñar muy simple y no es y no es y no es y no es y la lengua y hace como un arquito hacia arriba contra el paladar pero sin apretarlo deja fluir un poquito de aire y es como y y un poquito de aire que pasa entre lengua y paladar y poco a poco te va a salir es difícil ese sonido pero no te preocupes entonces imagínate una doble l a la vieja usanza castellana y y antes del jeísmo no es con con cola ahora cuál es la especialidad de la casa cuál es la especialidad de la casa cuál es la especialidad de la casa pues el plato fuerte el plato que les prácticamente sale mejor cosa mi concilia que me sugiere cuando y lo repetíamos cuál es la especialidad de la casa cuál es la especialidad de la casa cosa me concilia con si ya cosa me concilia y voy a hacer una breve pausa para hacerte ver unas cuantas fotos y también quería animarte para que realmente fueras a suscribirte al vídeo curso gratuito y de italiano en marconisida.com con tu correo electrónico para recibir vídeos como este y mucho más porque crea un vídeo muy estructurado en el simple práctico para que puedas con mi ayuda ser llevado y llevada hacia el aprendizaje práctico para que puedas hablar para que puedas comunicarte porque el idioma es práctico tienes que poderlo hablar por eso hago tanto hincapié en la fonética es muy importante vayamos a ver juntos un poco de fotografías para que tal vez esto te anime entonces yo espero que esta bellísima fotografía de los foros imperiales te pueda apasionar guarda que maravilla estamos a Roma obviamente tenemos también otras fotos bellísimas guardate esta es la bellísima fontana de Trici guardate que maravillosa estructura architettonica tenemos obviamente también el altar de la patria una bellísima construcción monumentales e Italia e Italia e anche bella perché ha delle stradine come queste guardate un piccolo ponticello qui ci troviamo a Venezia e ovviamente voglio animarvi voglio emozionarvi voglio raccontarvi la meravigliosa emozione di stare in Italia proprio attraverso queste immagini che documentano anche il motivo il motivo appassionante per cui vale la pena imparare la lingua italiana e poca palabra vale la pena apprendere il idioma italiano porque si estas fotos no te motiva pues sepas que toda la cultura la socialidad la alegría el entusiasmo la historia los monumentos el arte los museos realmente harán el resto pero esas fotos son ya bastante creo impactante y por eso quería enseñarte decir unas cuantas frases al restaurante para que te vayas un poquito eso es otra foto del maravillosa Fontana di Trevi e quindi torniamo rapidamente alla nostra bella lezione quindi questa alle mie spalle sempre Venezia meravigliosa così che possiamo continuare con alcune altre frasi allora se per esempio dopo aver pranzato o cenato tu volessi avere un po magari un caffè cosa tipica in Italia potresti dire per esempio mi porta un caffè latte latte la latte con dos t no con una no el latte el latte una de las cosas por la que hago mucho esfuerzo fonético es porque quiero hacerte entender que no hablarlo de cualquier forma es igual y que si puedes aprenderlo ya de una persona como yo competente porque no solo italiano 100% sino que me dedico a esto realmente te va a ayudar porque pues la pronunciación no es toda igual y entonces importante esto te va a distinguir y te va a permitir aprender bien la primera vez quindi mi porta un caffè también esto dos f caffè no es caffè caffè latte mi porta un caffè latte oppure mi porta un espresso espresso so so ok no es espresso no es espresso e espresso mi porta un espresso mi porta un espresso porque no es espresso porque no solo tenemos el caffè chiquitito que le chiamamo espresso no quindi espresso mi porta un caffè macchiato manchato mi porta un caffè macchiato macchiato imagínense doca y le saremo fácil y le saremo fácil españolas no macchiato oppure un caffè decaffeinato 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 ok quindi ripetiamo mi porta un caffè latte me trae un caffè con leche mi porta un caffè latte mi porta un espresso me trae un espresso mi porta un espresso mi porta un caffè macchiato un caffè manchato oppure mi porte obviamente en este caso es para que entiendan la diferencia entre el caffè latte y el caffè macchiato es que tipicamente el caffè macchiato lleva solo un poquito de leche por encima por así darle un poco de gusto el caffè latte tipicamente es más leche que el caffè es por eso que tenemos dos variantes poi mi porta un decaffeinato decaffeinato soprattutto se non ti piace magari il caffè nel senso che la caffeina ti fa un poco accelerare e poi mi piacerebbe chiederti por favor rispondemi los comentarios deste video si es que a lo mejor a ti te gusta el caffè si es que bebes el caffè e qual tipo de caffè te gusta l'espresso te gusta il macchiato caffè latte qual è il caffè che preferisci oppure magari non preferisci il caffè e magari ti piacciono altre altre bontà della tua regione per esempio gli argentini amano molto il mate ok allora un'altra domanda è avete la carta dei dolci avete la carta dei dolci significa tiene la carta de los dulces che seria los dessert avete la carta dei dolci e poi una domanda che mi ero anche diciamo riservato che potresti fare con rispetto al vino o anche potreste dire dolce esto lo pongo entre parentesi porque no quería digamos confundirlos quindi tu puoi dire avete la carta dei dolci tiene la carta de los dulces e poi una domanda magari più semplice quale dolce mi consiglia quale dolce mi consiglia oppure con riferimento al vino anteriore quale vino mi consiglia se con esta pregunta es muy simple porque puede impedir qual plato quindi che piatto mi consiglia oppure qual vino me suggeri quindi quale vino pure qual dessert qual dulce quindi questa costruzione serve per aiutarvi moltissimo nelle vostre conversazione in italia quale vino mi consiglia quale vino mi consiglia intentalo tu non è che stessi noto se sforzo para che tu non pratiche se por favor poi a escucharsi dices bien allora quale vino mi consiglia bravo molto bene allora quale vino mi consiglia quale dolce mi consiglia avete la carta dei dolci e poi per ultimo una domanda che potrebbe essere utile preguntar donde stai la seo perché ovviamente al restaurante può essere muy útil mi scusi dov'è il bagno mi scusi me disculpe disculpano dov'è il bagno dove scomo un sonido unico a pesar de ser dos palabras construya un fonema unico dove dove il bagno mi scusi dov'è 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 il bagno e poi ovviamente una domanda rituale necessaria perché hai che tener hai che pagare esa cuenta no diga a pesar de che uno quisiera che fuere un regalo no di madre patria italia e quindi dice quale è la cuenta no me la puoi traere la cuenta por favore allora come si dice può portarmi il conto per favore può può sia usted puede portarmi traerme il conto la cuenta per favore può portarmi il conto per favore può portarmi il conto per favore può portarmi il conto per favore che sia a pequeño che sia a ciclo che siamo una cuenta simile a pagare che sia non è un chiste che sia un conto piccolo un conto semplice da pagare me gusta sempre insegnare con un poco di entusiasmo e l'alegria perché di questa forma è molto più facile passarlo bene motivarsi sentirsi a gusto e di questa forma sicuro che vas a praticare molto ma rapidamente perché il entusiasmo ti va a llevar a che poi lo intenti con ma dedicazione perché ti dà curiosità ti dà ilusione ora ti quisiera dire brevemente antes di cercare il video di oggi spero ti abbia gustado per favore se è così dalle like a questo video comenta qui sotto che tipo di caffè ti gusta o se è che ti gusta se ti ha gustato la lezione si chiede che hagi più e suscríbete a mio canale di youtube per avere più di queste notificazioni attivando la campagna perché anche faccio diretti e una cosa molto importante che voglio dire a mis espaldas ora se va a aprir la pagina che è marco nicida puntocom si tu pones in tuo navegador marco nicida puntocom se va a aprir la pagina e exactamente qui ves la imagen del coliseo dove dice más info aquí tu puedes clicar en esa imagen y de hecho come ves estoy presentando il video curso básico e gratuito donde puedes recibir al 100% gratis il video curso italiano básico e gratuito directamente a tuo cuore electrónico entonces nada más escribe marco nicida puntocom en tu navegador se te abre la pagina y puedes dar clic a esta imagen del coliseo y poner tu correo electrónico y aceptar la recepción directamente del correo electrónico de los videos que te voy a enviar todos los días sin compromiso de forma gratuita para que puedas aprender a comunicarte italiano conmigo de forma muy fácil y estructurada entonces es muy simple en dos segundos al clicar a la imagen del coliseo video curso básico gratuito se te abre otra paginita pones el correo y aceptas recibir estos increíbles videos que he preparado con mucho amor para ti y adesso obviamente habiamo completato la nuestra meravigliosa lezione como vedi ti lascio con questa stupenda fotografía del coliseo e adesso abbiamo ovviamente sempre venezia guardate che meravigliose fotografie che panorami bellissimi e ci vediamo la prossima volta como siempre comparte esta este video si te ha gustado en facebook en telegram en whatsapp aiutame un poco con el algoritmo de estos medios sociales para que se vea que te gusta suscríbete al youtube y nos vemos también marconisida puntocom grazie mille per la tua gentile attenzione noi ci vediamo la prossima volta ti auguro una giornata serena felice in pace e nell'amore delle persone che ami un abbraccio da marco ci vediamo presto ciao grazie per la tua gentile attenzione e mi raccomando ci vediamo alla prossima l'italia ti aspetta ciao ciao da marco ciao a tutti ciao ciao